Hace algunos días una multisectorial muy amplia de sectores muy diversos presentó una plataforma con 15 puntos por el derecho a la salud. Trabajadores, colectivos sanitarios, organizaciones sociales, universidades, especialistas de distintos ámbitos elaboraron esta propuesta para incidir en el debate electoral y eventualmente en la agenda de cara a un nuevo gobierno. Hemos dado cuenta de esto en Canal Abierto y para seguir profundizando estamos con el doctor Daniel Goyán, ex ministro de Salud de la Nación, y con Marina Hosky, secretaria junta de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en la Ciudad de Buenos Aires y coordinadora de la Central de Emergencias Villeras. Gracias a los dos por estar. Y la primera pregunta es de orden general, después nos vamos a meter en los temas particulares y en los puntos más importantes de estos 15 que componen la plataforma, pero ¿por qué entendieron que era necesario diseñar esta propuesta? Bueno, mirá, la salud en su conjunto hoy está en un estado caótico. Primero, por todo lo que sucede con el buen vivir, ¿no? La calidad de vida se está perdiendo de forma impresionante, esto impacta sobre la salud. Y segundo, el sistema sanitario argentino está en una etapa terminal, los médicos diríamos en terapia intensiva, pronóstico reservado, pero con mal. Producto de cuestiones históricas, de un sistema de salud que desde hace ya 60 años se viene degradando, desorganizando, desestructurando, con lo cual gobierna el mercado, donde se retira el Estado aparece el mercado, con su lógica, que no es de derecho, es de lucro, y a partir de ese proceso, en los últimos tres años y medio, desaparecen las pocas cosas que anclaban y que permitían más o menos darle cohesión, por lo menos, al sistema, al subsector público de la salud, hospitales, centros de atención primaria, a nivel nacional, que eran los programas nacionales. Esto se va debilitando y entonces ya no hay ni siquiera una base de prestaciones de determinadas cuestiones de salud en el conjunto nacional. Entonces ya el sistema prácticamente hoy es una organizada desorganización que obedece a los intereses privados. Y claramente también tiene que ver juntarnos, pensar los 15 puntos, con lo que nosotros llamamos soberanía sanitaria. O sea, un pueblo que no piensa su salud, que no planifica deliberadamente su salud, su educación, no tiene capacidad de interpelar los mandatos del FMI y su modelo sanitario, que es lo que desorganiza y genera semejante caos y crisis profunda en la salud. Así que creemos que esto es una herramienta de soberanía, de pensar nuestra política sanitaria todos juntos y juntas. Los sectores populares, las organizaciones sociales, puntualmente la CETEP y sus organizaciones, están acostumbrados a buscar alternativas y a organizarse en pos de esas necesidades, de esos derechos que a veces no llegan a los barrios. Claramente, nosotros pensamos desde los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, nosotros parimos, nos inventamos nuestros propios trabajos. Ante la carencia y la ausencia de los obstáculos que pone el Estado, sorteamos y lo que construimos es política pública. No nos pensamos como espacios ni privados ni meramente comunitarios, sino política pública comunitaria. Y accionamos específicamente para solidificarnos con el sector público estatal. Creamos herramientas que vienen resistiendo las políticas neoliberales sanitarias. Específicamente en la salud nos pasa eso. Hemos sabido construir herramientas como promotoras comunitarias en salud, coordinación de emergencias con bomberos, rescatistas, ambulancias, centros de salud propios, que pensamos que no son suficientes. Y que en realidad lo que estamos reclamando, incluso dentro de esos 15 puntos, es la participación popular en el diseño de la política pública. Doctor, entre los 15 puntos hay distintas propuestas. La participación de los trabajadores en el diseño de las políticas públicas, la derogación del decreto que implementó la cobertura única de salud. Pero el primero de todos habla de que el ministerio tiene que volver a ser un ministerio. Ha sido degradado durante este gobierno a secretaría. Le pregunto desde su experiencia en el ámbito institucional, por qué es importante que esto suceda. Y porque degradar de ministerio a secretaría no es solamente simbólico, que lo es. La intencionalidad del actual gobierno es, si se quedan cuatro años más, por ahí hasta una dirección nacional le sobra. Porque la idea es achicar absolutamente la presencia del Ministerio de Salud de la Nación en el territorio nacional. Y transferir a las provincias, a los municipios y a los ciudadanos los costos de la salud en forma masiva. El ministerio se quiere correr lo más posible. Sostienen que esto es así porque, según ellos, la Constitución del 94 responsabilizó a las provincias en el cuidado de salud. Cosa que, obviamente, al escribir a pactos internacionales que dan toma de la salud como derecho, los tomó Nación ese compromiso, no la provincia. Con lo cual, el derecho tiene que, en nuestra concepción, no en la de ellos, lo tendría que garantizar la Nación. Pero yo me quiero detener este tema de la participación de la comunidad, de la participación comunitaria. No es un ingrediente más, es el ingrediente. Digamos, acá nadie se piense que por tener buenos ministros o buenos equipos, se va a poder transformar una realidad que, además de tremendos intereses económicos que se han ido enquistando ante la ausencia progresiva del Estado, hay una culturalidad construida. Y la culturalidad se puede dar, se le puede dar batalla a esa culturalidad en la masividad de los trabajadores de la salud, la academia, los movimientos sociales, los sindicatos, en general todo lo que es comunidad organizada. Y nosotros tuvimos experiencias con el doctor Florian Ferrara en la provincia de cómo construir territorialidad en los equipos de salud, con los comités populares, que lo llamamos comisiones de administración. No nos gusta, consejos de administración. No nos gusta ese término, es medio raro. Son comisiones o consejos de la comunidad que se organizan en el cuidado y autocuidado de la salud, pero en el debate cultural. Incorporar a la comunidad a esto es el elemento central para poder tener alguna chance de ir modificando semejante maraña de intereses. Por lo que explican, entendemos una política deliberada hacia un cambio de paradigma, entender la salud como derecho, entenderla como un servicio al que pueden acceder quienes tienen recursos para acceder a ese servicio. Eso es la CUS, eso es la cobertura universal en salud, es un seguro, lo que propone este gobierno, en donde te dicen, les vamos a dar una canasta básica de prestaciones, que créanme que es muy básica, es tan pequeña, que inmediatamente se agota y tenés que sacar dinero de tu bolsillo. Pero que además en el caso argentino ni siquiera figura en el presupuesto, ni esa canasta básica está garantizada. Entonces la verdad que esto de la CUS argentina, te diría que la CUS es mala, en todo el mundo da malos resultados. Pero la CUS argentina es una truchada del PRO que solo pretende, repito, sacarse el tema de encima de la salud, transferírselo a los municipios y a los ciudadanos particularmente, que cada uno pague. El que puede, puede. Y el que no puede, no hizo mérito. Para este gobierno el derecho es solo para aquellos que según su concepción hacen mérito. Entonces no es derecho, es privilegio, es prerrogativa, porque no es universal. Sí, ni siquiera con el mérito, ¿no? Porque un trabajador de la salud trabaja 12, 14, 18 horas por día, un trabajador de la economía popular, una trabajadora trabaja más o menos y no es lo mismo en la construcción. La verdad que la salud para este gobierno es una mercancía, es un objeto al que acceder. Se construye a partir de medicamentos y de atención, y no la construcción de la salud universal, integral, comunitaria, participativa, que por lo menos desde la multisectorial buscamos. El día que grabamos esta entrevista aparece en las portadas de los diarios un informe sobre faltantes de vacunas, algo que las organizaciones y los colectivos sanitarios ya venían denunciando, pero ahora se reconoce oficialmente. Es un informe que la Secretaría de Salud de la Nación le entrega a la Cámara de Diputados. Habla de faltantes de vacunas de la hepatitis, de varicela, de la polio. De todo, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Siempre hay dos o tres vacunas que están faltando en todos los centros. Vos vas y nunca están los stocks completos de vacunas. Esto hace tres años y medio que pasa. No es una cuestión de que subimos, vamos a gestionar distinto. Esto tiene una direccionalidad que está totalmente premeditada, que es lo que hablábamos antes. Esto termina, si esta gente sigue, en que la Nación, acuérdense, espero que nos sigan, les va a decir a las provincias, mire, funciona mal este sistema, es muy engorroso, compren las provincias. Comprar las provincias por separado implica, primero, que es una inequidad absoluta, porque hay provincias que van a poder comprar más, otras que van a buscar menos. Pero además, al no poder comprar como Estado Nacional, por ejemplo, haciendo uso de una herramienta que es el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, vamos a pagar las vacunas para quienes puedan comprarlas hasta 20 veces más. Entonces, saquen cuenta de a quién se va beneficiando con estas políticas. A la gente, seguro que no. Vamos a tener menos acceso, más inequidad. Sería un desastre sanitario, realmente, porque de las 19 vacunas, que ya no tenemos una oficialmente, fue sacada, la del meningococo, no está más directamente, ni para ninguna edad. El resto falta siempre. Entonces, ¿qué se te va produciendo? Nichos y nichos de chicos y de personas que son objeto de los grupos que deben vacunarse, que se te van quedando sin cobertura completa. Por eso aparece sarampión, por eso aparece rubiola. No es casualidad, es causalidad. Los especialistas dicen que tiene que haber una porción superior al 90% de la población vacunada para tenerlas. 90 o 95% es el óptimo. Y teníamos todas las vacunas a ese nivel, a nivel nacional. Vos fijate que ahora tenemos vacunas del 80%, pero es un promedio. Vos te vas a Entre Ríos, o a Corrientes, o a Salta, estás en el 37, 38, 40% de cobertura en algunas vacunas. Es decir, enorme cantidad de población se está quedando sin vacunas. Marina, acompañando a este faltante de las dosis, también se han desarmado los planes que llevaban la posibilidad de vacunación a los barrios, al territorio. Sí. Colas gigantes, mucha angustia. Estamos viviendo en la mayoría de los barrios en relación a eso. Porque, por supuesto, madres y padres preocupados sin poder acceder a las vacunas. Nos decían algo así como que tenían que entregar, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, 750 mil vacunas y entregaron 300 y pico de miles. Hay una diferencia, una instancia enorme. La solución sigue siendo, para nosotros y nosotras, la producción pública de medicamentos, de vacunas, el fortalecimiento de esa producción. Desde la CETEP estamos impulsando incluso farmacias sociales que puedan conveniar directamente con los laboratorios, saltando el proceso de distribución para que se pueda reducir el costo, pero sigue siendo absolutamente ineficiente. Esto es algo, es una política de Estado y tienen que resolverla, tenemos que resolverla urgentemente. La central de emergencia villera que mencionábamos anteriormente son, para los que no la ubican, esas ambulancias con el dibujo del Che y del padre Carlos Mujica que andan por la ciudad de Buenos Aires, que atienden o que entran a los lugares donde el SAME no llega habitualmente. Es una problemática histórica, no tiene que ver directamente con este gobierno, pero seguramente en los últimos años se ha profundizado este problema. Sí, por un lado se ha profundizado porque la salud está en crisis, y por el otro lado, con la existencia de la autodeterminación de los villeros y las villeras en la ciudad de Buenos Aires, facilitamos el acceso de las ambulancias del SAME. Porque hoy sí pueden ingresar porque no hay una violencia previa de ausencia del Estado en relación a la emergencia, o sea, fue como una doble política. Estamos hablando de una ciudad con un presupuesto de 320 mil millones de pesos para un área reducida, si la compara con una provincia. Claro. Diez veces más que la matanza per cápita, realmente es inentendible que al día de hoy no puedan llegar buenos servicios de emergencia a los barrios. Es absolutamente inentendible. Volvemos a decir, es lo que quieren hacer, no es que no lo saben hacer. Sí, creo que es deliberado y que no tiene que ver con falta de capacidad ni operatividad, sino con una estigmatización profunda y expulsión de nuestros barrios por fuera de los márgenes de la salud, de la atención sanitaria. Creo que hablar de la violencia fruto de la inseguridad, por ejemplo, es desconocer la ausencia del Estado en torno a por qué se muere un pibe, una piba de un ataque de epilepsia cuando sería absolutamente evitable porque tardan dos horas las ambulancias. La central de emergencias es una herramienta autogestiva que nosotros pusimos a disposición del Estado y que de hecho el 70% de todas las intervenciones provienen de instituciones del Estado, centros de salud, escuelas, parroquias, bueno, parroquias no son del Estado, pero centros de salud que nos piden, incluso el CEDRONAR, que nos piden traslados y atención de urgencias y emergencias. O sea, nosotros ofrecimos al Ministerio de Salud esta herramienta que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con la autoorganización de los vecinos y con la identidad y obviamente no dan el brazo a torcer. Vinculado a esto, uno de los 15 puntos habla de salir de los hospitales, trabajar sobre la prevención, además de sobre la cura de las enfermedades. Y es otro de los pilares de reformular un sistema. Los sistemas en el mundo que funcionan moderadamente bien, funcionan en base a un primer nivel de atención fuerte. Pero cuando decimos primer nivel de atención fuerte, con equipos interdisciplinarios actuando en el territorio, estamos hablando que eso resuelve el 85% de las demandas cotidianas y ahí se pone entre el 60 y el 70% de todos los recursos del sistema. Y en la especialización de los sucesivos niveles de complejidad tecnológica, hospitales, hospitales de distintos niveles, en la especialización va el restante 40. Es decir, el eje central, y no estamos comparando Cuba con Estados Unidos o con Argentina, estamos comparando Inglaterra, un país capitalista, imperialista, que por razones históricas le quedó un sistema financiado, prestado y administrado por el Estado. Todo es estatal. Desde los médicos y enfermeras que te cuidan hasta los hospitales. Todo es estatal. El punto central, uno de los puntos centrales, es tener un equipo que te cuida la salud. Y la experiencia acá que hicimos con el doctor Florio Ferrara, entre otras, nos indicaron claramente que cuando vos tenés estos equipos en los territorios, las guardias de los hospitales se reducen al 10 o al 15% de lo que están trabajando habitualmente. La prueba es irrefutable. En la guardia no es una buena atención médica, es una buena atención para la emergencia, no para las cuestiones comunes que resuelve un médico, un enfermero, un equipo. Las cuestiones no solamente biológicas, los entornos sociales, la conflictividad social, la cuestión psicológica. Ese equipo resuelve el 85% de todas esas consultas que si no van a ser un mal uso de un lugar que no está preparado para eso. Y desde ahí, ya está todo dicho por Daniel, de ahí me parece que incorporar la perspectiva de género como derecho, que en realidad es una perspectiva de derechos. Es otro de los 15 puntos. Sí. Desde la transdisciplina, desde la interdisciplina, desde lo comunitario, desde los pies en la tierra, en el territorio, acompañando los dolores más urgentes y los que se pueden solucionar en territorio, uno de esos dolores transversales y que nos abarca a todos y todas y todes, tiene que ver con la perspectiva, yo diría, feminista. Con salud sexual, no necesariamente reproductiva, pero sí salud sexual, entrenamiento a los profesionales, formación. Que la formación de esos profesionales tenga esa herramienta de transdisciplina, de perspectiva de derechos. Creo que incorporar eso en el territorio e en la institución sanitaria, hospitalaria, es indispensable. Y para todos los grupos, los colectivos, ¿no? Sí, el colectivo lésbico, gay, travesti, porque son sectores que están totalmente estigmatizados en el sistema de salud. Y no encuentran una manera para que se les respete su identificación cuando entran a un centro de salud. Cómo se autoperciben, es una estigmatización que termina en malos tratos y en expulsión del sistema. Entonces, nosotros cuando reglamentamos el famoso artículo 11 de la ley de identidad de género, uno a veces firma cosas y entiende que tienen una importancia, pero la importancia que revistió para estos grupos que históricamente estuvieron segregados, era enorme. Por supuesto que la norma sola no modifica automáticamente las conductas. Pero empiezan a generar, claro, en un paraguas para poder trabajar. Creo que si no somos permanentes cómplices de los transvesticidios, porque también la falta de atención médica, la falta de contemplación de las necesidades concretas de todos los sectores de la población, es la condena. 38 años vive una... La perspectiva de vida, sí. 38 años. Con eso solo se debería explicar mucho, muchos que a veces dicen, ¿por qué le van a pagar esto si hay gente que necesita otra cosa? Pero escuchen una cosa, 38 años, es decir, desde el punto de vista sanitario, ya es irrefutable, desde todo punto de vista, vamos a hablar de... Es irrefutable. Y sin embargo hay gente que maltrata a este colectivo, como a tantos otros. Por eso decía, desde la perspectiva de género, creo que la perspectiva es claramente feminista. Por último, para los dos, y agradeciéndoles estos minutos, ¿cuál es la expectativa para esta plataforma de propuestas? Además de incidir, obviamente, en el debate electoral, está claro que va mucho más allá de lo que sucede en octubre. Yo sueño, nosotros soñamos con la conformación de un enorme colectivo sanitario que tenga todos esos componentes de los que estábamos hablando, que pueda ser la herramienta que nos permita ir transformando la realidad. A través de políticas públicas, claramente, pero si no tenés en cada lugar de trabajo, en cada barrio, alguien que construya contracultura, esta lógica dominante tan perversa, es muy difícil cambiar nada. O sea, acá la masividad es construir miles y miles, se está sumando muchísima gente, los países que lograron esto, como Brasil, el secreto fue ese, sumar a los movimientos sociales, y hoy Bolsonaro, para destruir el sistema único de salud brasilero, no lo puede hacer en una gestión de gobierno, necesitaría 12 años por lo menos, porque es estructural, no es un programa que te lo bajan en un solo día. Creo que siempre fue un desafío organizar, generar participación y organización en la salud, porque desde la conceptualización es individual, hay que saltar un montón de barreras, de participación, de visibilización del cuerpo, e incluso hay que saltar barreras de la profesionalidad, o sea, de los profesionales que piensan que tienen esa autoridad. Creo que se puede hacer, y creo que ningún candidato o candidata que se preste a convocarse a elecciones, tiene que desoír las voces de quienes estamos, de todos y todas, que estamos construyendo una plataforma mínima, de mínima y de máxima en política sanitaria. Marina, Daniel, muchas gracias, seguiremos acompañando el recorrido de esta propuesta. Gracias. Gracias.